El Evangelio de hoy domingo 22 de enero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 22 de enero celebramos a San Vicente de Zaragoza. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículos 23, al capítulo 9, versículo 3. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Nestalí. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. A quien voy a tenerle miedo, a quien voy a tenerle miedo. El Señor es la defensa de mi vida, quien podrá hacerme temblar. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor, espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículos del 10 al 13 y el 17. Hermanos, los exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes. A que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pesar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Chloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo, Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en el nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes, y los siguieron. Pasando más tarde, vio a dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca, y a su padre, los siguieron. Andaba por todo Galilea, enseñando en las ciragogas, y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Si sigues feliciando, porque este día que tenemos es para eso, para disfrutarlo. Porque si no disfrutamos, tristeamos. Y tristear no conviene. Es mejor felicidad. Es mejor hacer lo que Dios manda. ¿Qué es eso? Pues ser felices. Y cuando somos felices, entonces es algo contagioso. Otros también pueden experimentar este gozo, este caminar, este entusiasmarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inoculado corazón de María. Toma dice mi esposa. Amén. El evangelio de hoy nos describe que cuando Jesús se enteró de que arrestaron a Juan el Bautista, se fue a vivir, dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, cerca del lago, en la tierra de Sabulón y Nestalí. Y entonces, desde ahí empezó a recorrer toda la región, predicando en todas las sinagogas, predicando la nueva buena del reino. Y decía, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Y andaba predicando y curando a todos los enfermos de todas sus enfermedades y dolencias. Y su fama se extendió por toda la región, por todo Siria y toda la región. Este, como Jesús empieza a predicar y el mensaje central de Jesús, me llama la atención la frase. Conviértanse. Convertirnos. ¿Qué es convertirse? Convertirse. Convertirse, ni más ni menos, es dejar de ser nosotros mismos para que Cristo empiece a vivir en nosotros. Ya no, como dijo San Pablo, ya no soy yo el que vive. Es Cristo que vive en mí. Y aquí podríamos como que entrar en una confusión. De hecho, hay un poco de confusión en este sentido, en la expresión, confiésense. Confesarse, confesarse, no es convertirse. Y lo he predicado yo recientemente en algunas homilías y he encontrado un poco de gente que no capta esta diferencia entre la confesión y la conversión. Conversión es cambiar de vida, es dejar de vivir nosotros, es que Cristo viva en nosotros. Es alejarnos del pecado. Es ser de Cristo, es vivir para Cristo, es dejar a Cristo ser el centro, el Señor, el que toma la guía, la dirección, las decisiones en nuestra vida. Y confesarse, confesarse sin conversión no salva. Lo que Cristo invita es a convertirse. Porque en veces tenemos personas que caemos en el estarse confesando cada rato, pero no nos convertimos. Te confiesas un día y al otro día ya tienes otros pecados iguales o peores. ¿Cuál conversión? Y la otra semana otra vez quieres confesarte y al otro día de que te confiesas otra vez tienes los mismos pecados o peores. Eso no es, eso es abuso. Puede convertirse en un abuso de la misericordia de Dios. Nomás pensemos en los pasos para una verdadera confesión, para que veamos que en veces nos atoramos, no cumplimos ni siquiera los pasos para una verdadera confesión. Y entonces, pues no llega la conversión. Los pasos para una verdadera confesión son, primero, reconocer el pecado. Segundo, arrepentirse del pecado. Propósito, tercero, propósito de no volver a pecar. Cuarto, confesar el pecado. Quinto, cumplir la penitencia. Y ahí, entre el segundo y el tercero que es arrepentirse del pecado. Y propósito de no volver a pecar, ahí es donde se nos atora la carreta. No hay un verdadero arrepentimiento y no hay un verdadero propósito de no volver a pecar. Y entonces, al no volver a haber un verdadero arrepentimiento, que verdaderamente nos duela al haber pecado. ¿Nos duela por qué? Por que ofendimos a un Dios que nos ama tanto, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Que murió por nosotros. Para que verdaderamente darnos la fuerza y el ejemplo para vencer las tentaciones, para alejarnos del pecado. Y luego, al no haber un verdadero arrepentimiento y menos un verdadero propósito de cambiar, de convertirnos, de dejar el pecado, pues seguimos en lo mismo. Y eso, es muy difícil la salvación si vivimos una vida así. Mucha confesión, poca conversión. No, es mejor convertirnos aunque nos confesemos menos veces. El mandamiento de la confesión dice, confesarse al menos una vez al año. Eso sí, aunque no tengamos ni siquiera, aunque fueran solo unos pecados veniales, hay que confesarse por lo menos una vez al año. Pero, la iglesia recomienda confesión frecuente, pero con conversión. Cuando nos hemos convertido, dice la palabra de Dios, ya cuando vivimos para Cristo y somos de Cristo, hemos vencido al pecado. Así que hay que luchar, hay que luchar fuertemente en ese segundo y tercer paso de la confesión. Verdadero arrepentimiento, verdadero dolor, verdadera contrición de los pecados y verdadero propósito, firme, concreto. ¿Qué estoy haciendo para vencer el pecado? Para no volver a caer. Y entonces sí, voy y me confieso y persevero en la gracia. Porque la vida de Cristo es vivir en gracia. Y eso es convertirse, vivir para Cristo, ser de Él, que Él sea el verdadero Señor, el centro, el motor de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen, te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos convirtiéndonos. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.